3,2,1 Y es la DEA o algo así se llama No la quiero fallar No la quiero fallar No la quiero fallar No la quiero fallar ¡Suscríbete al canal! ah está en hard ahorita ah ya entendí porque está no en serio no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, amigo! ¡Suscríbete al canal! 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 a mi solo han fallado a partir de las 7 osea 7 teclas juntas, la septuple tecla, esa es la unica que me falta osea la septuple es la unica que me falta, a partir de esa ya no, me sale y si te digo que me gusta la deja así bien a mi no es que es re duro la verdad pero esta chido, esta chido esta chida que esta moviendo discopata que me salio amitelo, amitelo, amitelo.. si no te pelas chido aca es la unica, ahí es la unica que me falla Esto es medio molesta la verdad Acá con el marshmallow Marshmallow oscuro gente Y hasta te desaparecen las teclas No me la pienso pasar Porque al final te aparece un screener Y si rompe oídos literalmente Yo me lo he pasado y me rompió los oídos la primera vez Es que no pasa Es que literalmente son estas teclas Es que en la última tecla Es que en la última se Literalmente se enciman tanto las teclas que desaparecen O sea Literalmente se hace una tecla de teclas Y acá es donde me falla literalmente Es que en la última tecla de teclas Es que en la última tecla de teclas